Ella vino a visitarlo, él estaba bien, estaba en perfectas condiciones. Ya el viernes o sábado lo golpearon y le metieron un palo en el ano, ¿sí? Y lo cedaron. ¿Quién hizo esto? ¿Se pudo identificar? Sí, nosotros tenemos los nombres, ya hicimos las denuncias. Nosotros tenemos los nombres de los celadores que le hicieron esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le hicieron esto? En realidad no sabemos, porque a nosotros, a ella anoche le dijeron que porque él no quiso limpiar o la parte de arriba, y antes de ayer nos dijeron otra cosa, que porque lo habían encontrado con un arma. O sea, nosotros no sabemos realmente qué es lo que pasó, que por qué. Nosotros vamos al hecho de que, por más que él esté interno acá, porque obviamente él hizo algo malo, él está acá por robos, ¿sí? Pero no por eso le van a hacer ese daño, porque es daño psicológico y físico. Él no tiene por qué, o sea, no podemos creer realmente lo que le ha pasado. Desde el jueves, ¿qué ha pasado esto? ¿Recibió asistencia médica? ¿Ustedes fueron informados de que había sido trasladado, por ejemplo? No, yo cuando vine el jueves, él estuvo bien. Yo estuve hasta las seis, y estaba bien. El día 16, el viernes, me llama un amigo diciendo que él estaba castigado. Y yo el sábado no pude venir. Los castigados tienen visita los sábados. Yo no pude venir. Después, el sábado, cuando me llaman, me dicen que estaba golpeado. Entonces, no, no vine. El lunes, cuando me llamaron, me dijeron que estaba mal, que le metieron un palo en el ano, que estaba golpeado. Y lo han sedado. Del sábado hasta el domingo estaba sedado. ¿Siempre acá en el penal? Claro. Siempre está aquí en el... Sí. ¿Por qué no lo trasladaron? ¿Por qué no le ofrecieron los servicios médicos necesarios, teniendo en cuenta la herida que había recibido? Yo pienso que para tapar todas las porquerías que ellos hacen. Porque si a un interno se lastima o le pasa algo, ellos inmediatamente tienen que llevarlo al hospital. ¿Sí? Pero en el hospital no, por ejemplo, en el hospital no lo han llevado ni nada. Él está con hemorragia. ¿Sí? ¿Él se prende fuego después? En el colchón ayer. O sea, que él pidió que le lleven al médico y no le llevaban el apunte, no le han asistido al médico. Entonces él quemó el colchón y está intoxicado. ¿Dónde está en este momento? Aquí. Aquí. Pero aquí estaba bien. Sí, estaba intoxicado únicamente. ¿Pudieron hablar ustedes con el jefe del servicio para conocer qué es lo que ha pasado? Sí. Yo el lunes cuando vine hablé con el jefe. El jefe me dice que él estaba castigado. Amenaza un similar.